La refinería de Barranca Bermeja informa que llevará a cabo un curso de capacitación en prácticas de extinción de incendios para sus trabajadores. Este evento se llevará a cabo este domingo 24 de septiembre, comenzando al mediodía y continuando durante las horas de la tarde. La capacitación se realizará en las instalaciones de la Escuela de Contraincendios y forma parte del programa de formación del personal en prevención y control de emergencias. Es importante destacar que esta actividad está diseñada para generar un humo controlado que no representa ningún impacto negativo para la salud de los participantes ni para el medio ambiente. La refinería de Barranca Bermeja realiza este tipo de actividades con el fin de reafirmar su compromiso con la seguridad y la capacitación de su talento humano, garantizando que éste esté preparado para responder de manera efectiva en situaciones de emergencia, como incendios u otras contingencias. Este tipo de cursos son esenciales para mantener altos estándares de seguridad en las instalaciones industriales y asegurar que los trabajadores estén debidamente preparados para manejar situaciones de riesgo.